En este vídeo os voy a mostrar la forma más inteligente de ahorrar energía de la climatización de una vivienda. Veremos cómo se pierde y lo eficaz y fácil que es sustituir las ventanas. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Nos encontramos en un dormitorio cuya temperatura interior es de unos 17 grados. Tomando la temperatura de la pared que da al exterior de la vivienda nos da unos 16 grados. Fuera tenemos 9 grados en este momento. Aquí tenemos una clásica ventana corredera. Si ahora tomamos la temperatura de la ventana vemos que el contraste es muy alto con respecto a la pared. Esto es el principal motivo por el cual perdemos energía en la climatización de la vivienda. Eliminar estas pérdidas es tan importante como elegir una climatización eficiente. Y cuando digo climatización eficiente, en ningún momento debéis pensar en emisores térmicos de bajo consumo. La palabra bajo consumo en estos dispositivos simplemente es una táctica comercial. Las palabras correctas serían emisores de baja potencia. Y sí, tienen menos potencia, pero proporcionalmente van a necesitar más tiempo para calentar la estancia, igual que cualquier otro calefactor. Por lo que en el resumen energético nos quedamos exactamente igual. La climatización más eficiente se trata de las bombas de calor, pero esto ya lo trataremos en otro vídeo. Si quieres una ventana eficiente, elige la opción de ventanas de PVC oscilovatientes. Las ventajas principales son la baja transmisión térmica y sonora. El puente térmico entre el exterior y el interior se minimiza en comparación con el aluminio. También, gracias al doble cristal que tiene cada hoja, separados por una cámara de gas argón, rompemos aún más el puente térmico. Y si comparamos el mecanismo de apertura y cierre de las hojas con respecto a las correderas, eliminamos cualquier vía de entrada de aire cuando están cerradas. En las ventanas correderas, las guías de desplazamiento de las hojas son una vía de entrada de aire del exterior, o también escape de aire del interior, favoreciendo así el puente térmico. En esta imagen podéis ver también las consecuencias de la transmisión del frío, principalmente por el mal montaje de esta ventana. La pieza de mármol sobre la que está instalada la ventana nos está transmitiendo el frío del exterior directamente al yeso de la pared. Por ello, la humedad del interior de la estancia se condensa en ese punto. Mismo efecto que se produce en verano cuando sacas una botella de agua del frigorífico y lo dejas en el exterior. La humedad del ambiente se condensa en el exterior de la botella. Y debido a esa condensación en la ventana, se producen estas manchas de moho. También podemos ver la alta transmisión del calor por la radiación directa del sol. Pese a ver unos 13 grados en el exterior, el aluminio de la ventana se nos ha plantado en 20 grados, por lo que podemos imaginar la alta transmisión del calor de esta ventana. La construcción de ventanas de aluminio actuales están muy mejoradas con respecto a estas, ya que las perfilerías actuales poseen una rotura del puente térmico. Pero aún con esa rotura de puente térmico, la transmisión es algo más alta que con las perfilerías de PVC. ¿Y qué es esto del puente térmico? Aquí tenemos un ejemplo. A la izquierda tenemos un envase que va a simular la ventana que tenemos instalada. A la derecha tenemos un recipiente que va a simular la ventana que vamos a instalar. Ambos están a la misma temperatura. Vertemos agua caliente a la misma temperatura en ambos recipientes. Como podéis observar, en el recipiente de la izquierda la transmisión del calor es casi inmediata. En el recipiente de la derecha la transmisión del calor prácticamente es inapreciable, de ahí el nombre que se le asigna a ese recipiente como termo, ya que es capaz de mantener la temperatura durante varias horas. Su funcionamiento se basa prácticamente en lo mismo que la ventana que vamos a instalar, dos recipientes separados por un material aislante o cámara de aire. Os muestro ahora lo fácil que es sustituir una ventana. Si tienes un poco de habilidad con el bricolaje no te va a costar. Lo primero que debemos hacer es tomar la medida del hueco. Con las medidas ya tomadas, localizamos la ventana que más nos guste en el comercio habitual. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de compra de ventanas de PVC oscilobatientes de medidas estándar, así como emisores térmicos de la mejor relación calidad-precio. Lo normal es que no vayamos a encontrar la ventana con nuestras medidas, por lo que deberemos pedir que no la fabriquen. Tened en cuenta que a la medida de la ventana se le añade la medida del cajón si posee persiana, por lo que si yo en este caso tengo 112 centímetros de alto de hueco, el fabricante nos proporcionará la ventana de 112 más cajón. Una vez hemos recibido la ventana comprobamos que esté en buen estado, principalmente que no tengamos ningún cristal roto. Nos aseguramos que tenemos todos los accesorios necesarios para su montaje y si todo está correcto podemos comenzar a desmontar la vieja ventana. Para ello solo vamos a necesitar una maceta y un cincel o un martillo percutor. También necesitaremos una cuchilla para cortar la silicona que pueda quedar en el exterior. Rompemos todo el contorno de la ventana para dejar libres las garras. Debes adoptar todas las medidas necesarias de seguridad si vives en un edificio, como por ejemplo tener la persiana bajada para que no caigan escombros fuera. Una vez hecho esto y cortada la silicona que pueda tener en el exterior nos debe quedar libre la ventana. Puedes desguazar la vieja ventana y llevar el aluminio a un punto de recuperación o comúnmente conocido como chatarrería, aluminio por el cual te pagarán. Los cristales los llevaremos a un punto limpio. El hueco despejado nos quedará así. Podemos observar cómo en la construcción también se aplica el método de cámara de aire o dos paredes separadas por un material aislante. Ahora vamos a quitar los pasadores de las bisagras para desmontar las hojas, facilitándonos la tarea de montaje ya que le liberamos buena parte del peso. Le retiramos los elementos que tenga asignados para el transporte si los tuviera. Ahora le instalamos todas las garras que vengan suministradas. Posicionamos todo el bastidor sobre el hueco y nos aseguramos que esté perfectamente a nivel. De no ser así, cuando dejemos las hojas abiertas, podrían moverse por sí solas buscando su posición de equilibrio. Una vez tenemos todas las garras preparadas en su sitio y la zona bien limpia, procedemos a la fijación de las mismas mediante mortero rápido. Pero muy importante, esta fijación solamente la debemos hacer sobre la pared interior para que no produzcamos un puente térmico. Transcurrida una hora ya podremos continuar con el montaje. Lo siguiente que debemos hacer es rellenar todo el hueco con espuma de poliuretano, asegurándonos de este modo que no queda ningún hueco gracias a la expansión de la misma. En la parte inferior voy a crear una rotura térmica para el mármol. Utilizaré una tapa de canaleta de PVC y así evitaré la condensación de la humedad. Después de acondicionar el hueco y cortarla a la medida adecuada, la sujeto con un par de cuñas y continúo rellenando con espuma de poliuretano. Transcurridas varias horas la espuma ya ha expandido lo suficiente. Retiraremos todo el exceso con una cuchilla, dejando hueco suficiente para rellenar con el yeso. Humedeceremos toda la zona y rellenaremos con yeso controlado. Las juntas exteriores las rellenaremos con silicona neutra. La característica principal de esta silicona es que no deja pasar el agua pero sí deja transpirar a la pared. Cuando el yeso aplicado en el interior ya haya secado, podremos dar a otra capa de yeso mega fino o de masilla para rematar el trabajo. Observar el espectacular resultado. En el interior de la estancia hay unos 16 grados. La pared la podemos encontrar a 15 grados. Mira ahora la ventana qué temperatura nos está transmitiendo. Pero lo mejor de todo es que el día que grabé estas imágenes, en el exterior había una temperatura de 3 grados. Espero que con este vídeo haya hecho comprender que la eficiencia de la climatización está en el aislamiento de las estancias con el exterior. La inversión puede ser elevada, pero seguro que a largo plazo es amortizable en confort y economía. Gracias por haber visto el vídeo hasta aquí, deja tu comentario, no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!